¿Qué tal? Vídeo tutorial número 3 del curso de Angular 4, en el que vamos a crear un nuevo componente Angular. Para hacerlo vamos a tener que utilizar un nuevo comando en el clic de Angular, escribiendo en la consola ng-generate-component y el nombre que queramos darle. Vamos a llamarle, por ejemplo, nuevo. Asegúrate de ejecutar este comando en la raíz de la aplicación. Aquí ya nos indica cómo Angular automáticamente ha llevado a cabo la creación de este componente. Componente que puedes ver dentro de la aplicación en el directorio src-app, este nuevo directorio con el nombre nuevo que le dimos y dentro con el contenido de este nuevo componente. Con una estructura muy similar al componente que crea la aplicación por defecto. Vamos a abrir el archivo nuevo.component.ts. Es importante cuando construyamos nuevos componentes que nos aseguremos que el selector sea único. En general, como ves, ya le añade el nombre que le hemos dado, pero en caso de que hubiera dos componentes que tuvieran el mismo nombre de selector, tendríamos un problema de compatibilidad. Por defecto, como ves, le llama app un guión y después el nombre que le hemos dado al componente. No tiene por qué ser así. Puedes llamarle del modo en el que quieras, siempre que después, cuando lo utilices dentro de la página HTML, haga referencia al nombre que aquí indiques. Vamos a abrir ahora el archivo nuevo.component.html y vamos a modificar el contenido que crea automáticamente por el que queramos. Por ejemplo, con esto. Y ahora lo que nos queda por hacer es modificar el archivo app.component.html y simplemente debajo del título, por ejemplo, vamos a añadir el nuevo selector. App nuevo o el nombre que le hayas dado sin más. Desde luego no tienes por qué colocarlo aquí. Puedes colocarlo donde quieras dentro de la página HTML. Si tienes abierta tu aplicación, sin hacer nada más, vas a ella y observa como aquí aparece ya este nuevo componente que hemos creado desde cero.